Gracias, doctor Santiago. Voy a presentar a colega Santiago Estuqui Porto Carrero, que es médico psiquiatra del Hospital Víctor Larco Herrera, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro de la Junta Directiva del Consejo Actual de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana. Es miembro de la Junta Directiva del Consejo Directivo también de la Asociación Psiquiátrica Peruana, autor de libros Breve Historia de los Tratamientos Biológicos en la Psiquiatría, Loquerías, Manicomios y Hospitales Psiquiátricos de Lima y muchos otros artículos que están en diversas revistas del país. Ha escrito artículos en revistas extranjeras como la depresión de José María Arguedas, la eugenesia, la medicina psiquiátrica en Perú, apuntes sobre la locura y el biorreinato del Perú, sobre la encefalitis letárgica en Perú y otros más. Vamos a dejar al doctor Santiago Estuqui a exponer su tema, el suicidio del escritor José María Arguedas Santamirán. Tiene la palabra el doctor Santiago. Gracias, doctor Morales. Voy a subir mi presentación. ¿Se puede ver, por favor? Está muy bien. Gracias. El suicidio de José María Arguedas. En abril de 1966, hace ya algo más de dos años, intenté suicidarme. En mayo de 1944, hizo crisis una dolencia psíquica contraída en la infancia y estuve casi cinco años neutralizado para escribir. Y ahora estoy, otra vez, a las puertas del suicidio, porque, nuevamente, me siento incapaz de luchar bien, de trabajar bien, y no deseo, como en abril de 1966, convertirme en un enfermo inepto, en un testigo lamentable de los acontecimientos. José María Arguedas, El zorro de arriba y el zorro de abajo, primer diario, 10 de mayo de 1969. José María Arguedas nació el 18 de enero de 1911 en Andahuaylas, hijo del abogado Víctor Manuel Arguedas Arellano y de Victoria Altamirano Navarro. En esta foto podemos ver a la izquierda a su madre, a José María, el pequeño, al centro, y a su padre, sentado, con otros familiares. La madre de José María Arguedas murió en 1914, cuando él tenía un poco menos de tres años. Su padre, lo podemos ver en esta foto, junto al pequeño José María, de cinco años, él, el padre, se casó con, en 1917, con Grimanez Arangoitia Iturbi, viuda de Pacheco. Esto generó una, más adelante, mucho tiempo después, una respuesta por parte de José María, y vamos a escuchar al mismo José María que nos comente acerca de su madrastra. Voy a hacerles una confesión un poco curiosa. Yo soy hechura de mi madrastra. Mi madre murió cuando yo tenía dos años y media. Mi padre se casó en segundas nupcias con una mujer que tenía tres hijos. Yo era el menor, y como era muy pequeño, me dejó en la casa de mi madrastra, que era dueña de la mitad de un pueblo. Tenía muchas, muchas edunas indígenas. Y como a mí me tenía tanto desprecio y tanto rencor como a los niños, decidió que yo debía vivir con ellos en la cocina, comer y dormir allí. Bueno, vamos a seguir con el relato. Sigue diciéndonos José María Arguedas, cuando llegó mi hermanastro de vacaciones, ocurrió algo verdaderamente terrible. Desde el primer momento yo le caí muy mal. Yo fui relegado a la cocina, quedaba obligado a hacer algunas labores domésticas, a cuidar los becerros, a traerle el caballo como mozo. Era un criminal de esos clásicos. Trataba muy mal a los indios. Y esto sí me dolía mucho, y lo llegué a odiar como lo odiaban todos los indios. Era un gamonal. La presencia de este hermanastro, hijo de la esposa de su mamá, Pablo Pacheco de nombre, va a configurar un personaje, o mejor dicho, muchos personajes de la obra de José María Arguedas. Generalmente, gamonales y hacendados, crueles, despiadados y perversos sexualmente, como vamos a ver luego. A los 10 años, José María escapó de la casa de la madrastra y fue a vivir con unos tíos en Viseca. Acá podemos ver la foto de lo que queda de esta hacienda, en Ayacucho. Y en los siguientes años acompañó a su padre, junto con su hermano mayor, Aristides, en los viajes que hacía él a los diferentes pueblos y ciudades de los alrededores. En 1931, José María viajó a Lima e ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de San Marcos. En 1932, cuando él contaba con 21 años, falleció su padre. En 1933, José María publicó su primer cuento, que fue Warma Cuyay. Y en 1935, su primer libro, que vemos aquí, Agua. En 1937, fue apresado y quedó en el penal del sexto durante varios meses por haber participado en las protestas que se dieron a cabo contra la visita del general italiano Camarota. De aquí va a surgir posteriormente una novela, como vamos a ver. En 1941, publicó Yawar Fiesta. Y justamente de su primer cuento, Warma Cuyay, que quiere decir amor de niño, podemos leer este pasaje. Se agarraron de las manos y empezaron a bailar en ronda, con la musiquita de Julio, el charanguero. Se volteaban a ratos para mirarme y reían. Yo me quedé fuera del círculo, avergonzado, vencido para siempre. Y en otro cuento, Los Escoleros, nos dice el personaje, yo pues no era Mactillo de verdad, bailarín, con el alma tranquila. No, yo era Mactillo falsificado, hijo de abogado. Por eso pensaba más que los otros escoleros. Así como hemos visto el tema de la madrastra y el hermanastro, que vamos a verlo luego con más detalle, otro de los temas que preocupaba y que caracteriza la obra de José María Arguedas es el de la marginalidad. El no sentirse parte ni del mundo de los indios ni del mundo de los mistis, sino estar al medio. Sentir esa identificación emocional con los indios, pero al mismo tiempo una suerte de identificación biológica con el mundo de los blancos, que no le permite integrarse a ninguno de los dos. Esto se va a ver más adelante, no solo en el tema de los indios versus los mistis, sino también en su obra, posteriormente va a ser Lima contra provincias y más adelante el Perú contra el imperialismo. Del mismo modo, también en su novela El Sexto se va a retratar la marginalidad en el campo político, cuando José María no va a ser parte ni de los comunistas ni tampoco de los apristas. Ya por esta época, José María empezó a hacer explícito alguno de sus padecimientos emocionales. Por ejemplo, en esta carta dirigida a su tío José Manuel Perea, de 1936 a los 25 años, él dice, yo estoy regular, padezco desde hace mucho tiempo de una fuerte afección nerviosa que parece no tiene remedio. En 1939, José María se casó con Celia Bustamante Bernal. Hoy tengo miedo, no a la muerte misma, sino a la manera de encontrarla. El revólver es seguro y rápido, pero no es fácil conseguirlo. Me resulta inaceptable el doloroso veneno que usan los pobres en Lima para suicidarse. Soy cobarde para el dolor físico y seguramente para sentir la muerte. Las píldoras producen una muerte macanuda cuando matan, y si no, causan lo que yo tengo. Se pelean en uno, sensualmente, poéticamente, el anhelo de vivir y el de morir. Porque quien está como yo, mejor es que muera. Entre 1943 y 1945, José María pidió repetidas licencias en el Colegio Guadalupe, donde era profesor, por los padecimientos emocionales que venía padeciendo. Vemos en esta carta, dirigida a su hermano Aristides, por ejemplo, de 1943, que dice lo siguiente. Desde hace un mes estoy bastante enfermo. El excesivo trabajo que he tenido durante todo el año pasado, sin haber gozado de vacaciones y todas las amarguras que tuve que pasar, me han postrado en una terrible fatiga mental. Estoy prohibido del más mínimo esfuerzo intelectual, por lo menos por 60 días. En esta otra carta, también a su hermano Aristides, era el hermano mayor, de 1944, dice ¿Te acuerdas que de niño me daban unos horribles espantos nocturnos? Nuestro padre tenía que levantarse y sacarme al corredor, miraba al cielo, respiraba el aire frío y me calmaba. Después, ya en el colegio, padecí de algunas crisis. Era una especie de repentino temor a la muerte. Las primeras noches, cuando sentía la muerte en la garganta, soñaba con nuestro padre y contigo. Y en esta otra, también dirigida a su hermano mayor, de 1945, dice Yo sigo mal. Van tres años que mi vida es una alternativa de relativo alivio y de días y noches en que parece que ya voy a terminar. No leo. Apenas escribo. Cualquier preocupación intensa me abate totalmente. Solo con un descanso prolongado en condiciones especiales, podría, quizá, según los médicos, curar hasta recuperar mucho mi salud. Pero eso es imposible. A pesar de todo, José María Arguedas ocupó varios cargos y tuvo varios reconocimientos. Fue jefe del Instituto de Estudios Etnológicos del Museo de la Cultura, entre 1953 y 1963. Director de la Casa de la Cultura, entre 1963 y 1964. Director del Museo Nacional de Historia, que vemos acá en la foto, de 1964 a 1966. Profesor de la Universidad de San Marcos y de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Obtuvo su título de bachiller en etnología y doctor en letras y recibió las palmas magisteriales en el grado de comendador en 1964. Publicó además Canciones y cuentos del pueblo quechua en 1949, Diamantes y pedernales en 1954, Los Ríos Profundos en 1959, El Sexto en 1961, La Agonía de Razuniti en 1962 y Todas las Sangres en 1964. De Los Ríos Profundos podemos leer este pasaje. Mi padre no pudo encontrar nunca dónde fijar su residencia. Fue un abogado de provincias, inestable y errante. Con él conocí más de 200 pueblos. Hasta un día en que mi padre me confesó, con ademán aparentemente más enérgico que otras veces, que nuestro peregrinaje terminaría en Abancay. Yo estaba matriculado en el colegio y dormí en el internado. Esta novela, como la mayor parte de la narrativa arderiana, es eminentemente biográfica y nos muestra el desarraigo que padeció el pequeño José María al tener que llevar una vida errante en sus años infantiles. Acompañado por su padre y su hermano, es cierto, hasta determinado momento en el que su padre lo dejó en Abancay y se quedó solo. Por estos años, José María fue atendido por distintos psiquiatras. Los peruanos Pedro León Montalbán y Javier Mariateguiquiape, el uruguayo Manuel Viñar y la chilena lituana Lola Hoffman. Según los relatos y testimonios, llegó a recibir varios medicamentos, inclusive electrochoque, y también estuvo en terapia psicoanalítica. Tuve un terrible accidente, dice José María en esta carta de 1960, con la camioneta que me dejó Mangi. Como no andaba muy bien de los nervios, que es mi talón de Aquiles, acabé por casi aniquilarme con los resultados del accidente y he quedado más disminuido aún. Salí únicamente con tres costillas rotas, pero me dejó un saldo aplastante en cuanto al sistema nervioso. Me quedé sin poder dormir y con una especie de psicosis de angustia de la que aún no puedo salir del todo. En esta otra carta de 1961 dice, Yo estoy sumamente preocupado con mi pobre salud. Durante los primeros 15 días estuve luchando contra la depresión que padecía. He vuelto sin poder dormir y angustiado. Lo malo es que esto me viene desde mi infancia. No sé si será algo constitucional pasajero. Ahora estoy respirando a base de un específico que se llama Dexamil, pero sospecho que me anima a base de mis propias reservas. En esta foto familiar de 1966 vemos a José María con su hermano menor Pedro, su hermana Nelly y su hermano Aristides. He luchado contra la muerte, o creo haber luchado contra la muerte, muy de frente escribiendo este entrecortado y quejoso relato. Yo tenía pocos y débiles aliados, inseguros. Los de ella han vencido. Último diario, 20 de agosto de 1969. En 1965, José María se separó de Celia, después de 26 años de matrimonio. Y en 1967, se casó con la chilena Sibila Arredondo, ladrón de Guevara. En junio de 1965, se llevó a cabo una mesa redonda sobre el libro Todas las Andes, organizado por el Instituto de Estudios Peruanos. Participaron varios personajes, entre ellos el mismo José María Arguedas, también Alberto Escobar, José Miguel Oviedo, Sebastián Salazar Bombi, José Matosmar, Jorge Bravo Bresani, Aníbal Quijano y Henry Fabre. La novela fue duramente criticada y se la tildó de no aprovechable sociológicamente. Al final, José María, decepcionado, dijo su famosa frase, He vivido en vano. Destrozado mi hogar por la influencia lenta y progresiva de incompatibilidades entre mi esposa y yo, convencido hoy mismo de la inutilidad o impractibilidad de formar otro hogar con una joven a quien pido perdón, casi demostrado por dos sabios sociólogos y un economista, también hoy que mi libro Todas las Sangres es negativo para el país, No tengo nada que hacer ya en este mundo. Mis fuerzas han declinado, creo que, irremediablemente. En una carta a su hermano Aristides, de 1966, dice José María, Un poco por miedo, otro poco porque se me necesitaba, o creo que se me necesitaba, he sobrevivido hasta hoy y será hasta lunes o martes. Temo que el seconal no me haga el efecto deseado, pero creo que ya nada puedo hacer. Hoy me siento más aniquilado y quienes viven junto a mí no lo creen, o acaso sea más psíquico que orgánico. Da lo mismo. Tengo 55 años, he vivido bastante más de lo que creí. El 11 de abril de 1966, José María Arguedas tomó una sobredosis de secobarbital. Se quedó internado un mes en el hospital del empleado, pero sobrevivió a este intento suicida. Yo no voy a sobrevivir al libro. Como estoy seguro que mis facultades y armas de creador, profesor, estudioso e incitador se han debilitado hasta quedar casi nulas, y solo me quedan las que me relegarían a la condición de espectador pasivo e impotente de la formidable lucha que la humanidad está librando en el Perú y en todas partes no me sería posible tolerar ese destino. O actor, como he sido desde que ingresé a la escuela secundaria, hace 43 años, o nada. Epílogo, 29 de agosto de 1969. En 1967, publicó Amor Mundo y Todos los Cuentos, en donde vuelca muchos sucesos supuestamente traumáticos de contenido sexual que habría experimentado en su infancia. Por ejemplo, vemos este pasaje. Y empezó el forcejeo. Sobre la cama de madera, bien ancha, el hombre y la mujer peleaban. Sus dos hijos dormían en otra división, al extremo opuesto de la sala. Eran amigos de Santiago. Si no te quitas esa sábana, voy a gritar para que tus hijos vean que estoy en tu cama. Que vean. A la de seis grito. El hombre no se embarra con estas cosas. Al contrario, el hombre empezó a babear, a glóglotear palabras sucias mientras ella lloraba mucho y rezaba. José María dijo que este episodio correspondía a una violación que su hermanastro le obligó a presenciar siendo niño. Y que habría influido en la narrativa posterior de José María Arguedas. Una narrativa en la cual la sexualidad es vista como algo tortuoso, algo terrible, algo pecaminoso. Por ejemplo, en este otro pasaje, dice un personaje infantil. La mujer sufre con lo que le hace el hombre, pues sufre. ¿Con qué dices de lo que el hombre le hace? De noche, en la cama, o en cualquier parte sucia. En una carta de José María Arguedas, dirigida a John Murra, en 1960, dice él textualmente. Para mí la mujer constituyó siempre, y sigue siendo, un ser angelical, la forma más perfecta de la belleza terrena. Hacerla motivo del apetito material constituía un crimen nefando. Y aún sigo participando, no sólo de la creencia, sino de la práctica. Sólo el verdadero amor puede dar derecho y purificar suficientemente el acto material. En estos años, de 1967 a 1969, José María viajaba frecuentemente a Chile para encontrarse con su terapeuta Lola Hoffman. Y empezó a viajar también a Chimbote, en donde dio comienzo a su última obra, El zorro de arriba y el zorro de abajo. Yo estoy luchando como diablo, dice en esta carta, probablemente de marzo de 1967. No puedes imaginarte cuánta fuerza se me da en esta lucha. ¿Te acuerdas de cuando hicimos nuestro primer viaje a la sierra y estuve yo, a los 22 o 23 años de edad, como siete días sin dormir una sola pestañada? ¿De dónde me venían esos insomnios? El actual que me dura meses de viaje, perdón, que me dura meses, me viene de un torbellino de causas. Está cambiando mi vida. Sus bases se han desmoronado en una parte, en la más íntima, y estoy edificando otras con esfuerzo infinito. Pidió José María licencias sucesivas en la Universidad Agraria, en donde era profesor, como vemos, por ejemplo, en este certificado que le extendió Lola Hoffman, en julio de 1969, y aparentemente en ese mes dejó de escribir El zorro de arriba y El zorro de abajo. Carta de José María a Sibila, 28 de noviembre de 1969 Perdóname, desde 1943 me han visto muchos médicos peruanos y desde el 62, Lola, de Santiago. Y antes también padecí mucho con los insomnios y decaimientos. Y tú has de comprender y finalmente aprobar lo que hago. Profesores y estudiantes, tenemos un vínculo común que no puede ser invalidado por negación unilateral de ninguno de nosotros. Yo invoco este vínculo o lo tomo en cuenta para hacer aquí algo considerado como atroz, el suicidio. Me retiro ahora porque siento, he comprobado que ya no tengo energía e iluminación para seguir trabajando, es decir, para justificar la vida. Y muchos, ojalá todos los colegas y alumnos, justifiquen y comprendan que para algunos el retiro a la casa es peor que la muerte. Epílogo, 27 de noviembre de 1969 El 28 de noviembre de 1969, José María Argueda se disparó un tiro en la cabeza en la Universidad Agraria. Falleció cuatro días después, el 2 de diciembre de 1969. Su novela, El zorro de arriba y el zorro de abajo, que en realidad intercala la ficción con la cruda realidad de los diarios, en los cuales no era el autor capaz de sublimar sus sufrimientos, sino que daba paso a sus vivencias, como lo hemos estado leyendo, se publicó en 1971 en Buenos Aires. Podemos preguntarnos qué fue lo que llevó a José María Arguedas a esta decisión. Difícil tarea, puesto que sabemos que en el suicidio intervienen muchos factores. Podemos hablar, quién sabe, de una predisposición innata en esta persona, sobre la cual influyó la temprana muerte de su madre, el alejamiento del padre, los supuestos traumas sexuales que él reveló mucho tiempo después, el fracaso de su matrimonio, el no haber tenido hijos, etc. Pero nunca podremos decir a ciencia cierta lo que sucedió. No siento temor, mi sangre está alcanzando las estrellas, los astros son mi sangre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santiago Estuqui.